¿Qué tal amigos? El día de hoy nuestra aventura va a ser donde venden roperos, muebles, camas, sillas y mesas Correcto, esto queda al frente de Totus Paradero 3 postes Bueno pues amigos, nos encontramos exactamente en la avenida Zinc Acá termina la avenida Zinc con el cruce o la intersección con avenida Gerardo Unger, cuadra 56 Veamos lo que es camas Allí vemos camas, colchones, barato, bien barato Una consulta, ¿cuánto están costando los colchones? Es colchón que vale 400 400 soles, un colchón, un bonito colchón Hay de varios precios, pero es un colchón de buena calidad Un colchón promedio, un ortopeño Ah, ya ves, magnífico, magnífico Un bonito colchón Estos colchones, ¿dónde los podemos encontrar? No, estamos ahorita justo en tiendas Entiendasme la mime que dice Míralo Es increíble Cómpralo Cómpralo Nuevamente estamos en cuadra 56 de la avenida Gerardo Unger Sigamos avanzando Gracias Bueno, pues amigos Hemos tenido que darle un pequeño corte Porque había una huya insoportable Pero bueno, ahí seguimos avanzando Acá, si se dan cuenta Compran y lo llevan a provincia Lo embalan y lo llevan a provincia De acá sacan y se van a provincia Una mercadería Colchones Y es de buena calidad, amigos Se los recomiendo Es de buena calidad, los colchones Ahí tienen los muebles Lindos muebles Excelentes muebles, bonitos Ya no, ya quien quiere acondicionar su sala Ahí encuentra los muebles Excelente los muebles Excelente, ve Sigamos avanzando Bonitas repisas Bonitas repisas Para dormitorio Todo es de melamine Excelente, ve Bonito Y acá, como yo les decía, amigos Yo he comprado Yo he comprado Varias cositas he comprado Un poquito de huya Pero bueno Como yo les decía De acá yo he comprado Varias cositas Y sí, ah Sí me han resultado muy bien Ya tengo Lo que compré Para mi casa Ah, qué bonito Ve, miren Ve Un juego de comedor Muy bonito Disculpe, amigo ¿Cuánto está costando? 850 850 850 Voy a intentar ayudarme con la cámara Para ver un paneo Para que lo puedan ver Ah 850 Un juego de comedor De 6 sillas Qué bonito Juego de comedor Y el de acá, amigo Disculpa 700 700 700 ¿Este es de 4 sillas nomás o? Ah, de 4 sillas Por ese es su precio, ¿no, amigo? Sí, 700 Ah, ya, ya A ver, qué bonito Excelente Ve, juego de comedor Ah, y acá hay más Miren, más bonito Ve, más juegos de Más juegos de comedor Ve, qué bonito ¿Se puede? Sí A ver A ver A ver, acá hay más juegos de comedor De 6 sillas Qué bonito, eh Este de acá, ¿cuánto está costando? Pues está en 1500 Por la madera ¿Qué tipo de madera es, amigo? En tornillo Con acabado parafínico Ah, ya ven Hay bastantes modelos, amigos Les recomiendo que se acerquen ¿En qué tienda estamos, disculpa? Es en la tienda Angelus Tienda Angelus Exactamente Esta es la cuadra, disculpa Cuadra 56, ¿no? Sí, cuadra 50 Sí Ah, ya, ya, ya Entonces, les recomiendo, amigos Que se acerquen Se acerquen A la tienda Angelus Ya hay bonitos juegos de comedores De diferentes precios Muy buena calidad Muy buena madera Acérquense, amigos Sigamos avanzando No, juego de muebles Muy bonitos Por ahí me preguntarán ¿Cuánto están costando Estos juegos de muebles, no? Amigo, una consulta ¿Cuánto están costando Tus juegos de muebles? El de acá 900 900 soles Este es de tres cuerpos ¿Correcto? Sí Ah, ves qué bonito Juegos de muebles Y hay, no solamente eso Sino hay bastantes Juegos de muebles Diferentes modelos Solo tienen que venir Nuevamente le repito La dirección Avenida Gerardo Unger Cuadra 56, 57 ¿Qué cuadra estamos? 55 Cuadra 55 Avenida Gerardo Unger Acérquense, amigos ¿No? Y se van a llevar Muy buenos Precios Muy, ¿no? Es muy barato Y a muy buena calidad Hay bastantes modelos Ya, sigamos avanzando Bueno, amigos Hemos seguido avanzando Un par de metros Y he llegado justo Al punto Donde hace un mes Si no me equivoco Compré Un juego de tocador Para mi esposa Sí Es un juego de tocador Que me tocó Muy, pero muy bonito Ya Ahora le voy a dejar El modelo, ¿no? Ya Este juego de tocador Ya que es a base De pulan Me la mine Como les repetía, ¿no? Me tocó muy bien Acá Venden ¿No? Bonitos Este Armarios Ya sea, ¿no? Para tu dormitorio Tiene juegos de oficina A ver, vamos a preguntar Disculpe, ¿eh? Una consulta Ahí está, a ver Buenas tardes Buenas, buenas tardes ¿Cómo está? Este es Ahí está Justo, justo El parecido Al juego de tocador Bueno, el color nada más La diferencia ¿Cuánto está costando Su juego de tocador? Hola, ¿sabes qué tal? Un saludo Ese modelito Te está costando Cuatrocientos cincuenta Cuatrocientos Cuatrocientos cincuenta Así es Melamine Melamine Exacto Y es muy bueno, amigos Porque nuevamente Valga la redundancia Me tocó muy bien El juego de tocador Que ya se le Les he dejado ¿No? La imagen atrás Ya Muy, muy, muy bonito Ya Y mi esposa también Está muy, pero muy contenta Con ese juego de tocador Que le he regalado Ya Y acá tienen bastantes cosas Pues, ¿no? Venden Por ejemplo Este juego de escritorio ¿Cuánto está costando? En este modelito Te cuesta Dos ochenta Doscientos ochenta Y Y Y es puro melamine Amigos, ¿ah? Es puro melamine Calidad, ¿no? Acá no hay nada que No Que segunda No, 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 no Este es Recién sacado de fábrica, amigos Exacto No, muy bonito Buen acabado Ahí tienen silla de escritorios Y tenemos los que son Los que se usamos Todos los monedos de piscina Tenemos bastantes modelos Para todos los gustos Colores también Tamaños Dependiendo del espacio Que Que tienen los clientes Tenemos para cada De todas las medidas Ay, 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 ay Qué bonito Hay bastantes Bastantes, bastantes modelos Amigos Por ahí de repente Me preguntarán Ah, un momento ¿Y este cuánto está costando? Este de acá Para Para mi computadora No, justo que me falta Este de acá ¿Cuánto está costando? Disculpe Así Así Te está costando Doscientos setenta Ah, doscientos setenta Así es Bueno, supongo yo Que con plata Con plata en mano Se puede conversar Algo menos, ¿no? Claro que se puede Un ajuste Ah, ya Los precios son por mayor Vendemos aquí Por cantidad Y por eso Los precios son buenos Ah, excelente Excelente Sí, correcto Muy, muy bonitos modelos Muy bonitos modelos Ah, acá hay Uy, uy, uy Acá hay otro más hermoso Este es color Marfil Perillo 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 Qué bonito Qué bonito Así En este modelo Por ejemplo Te costan De ciento Noventa Ahí tiene colores El modelo Qué bonito Ah, sí Bueno, amigo Yo, de verdad En la mente Justo, justo Me está faltando Un escritorio No Para hacer las ediciones Del video Ya, este Creo que ya me enamoré Ya De este escritorio Qué bonito Muy, muy, muy Muy bonito Muy bonito Ah, tiene su cajoncito Ah, excelente Para poner el teclado Sí, muy, muy bonito Muy bonito Este ¿Dónde nos encontramos? En la avenida Gerardo Unger Cuadra 5575 Ah, listo En los olivos Los olivos Este pertenece a los olivos Sí Así es Sin cuadra Este, dirección Avenida Gerardo Unger 55 5575 5575 Amigos Ya, ya tomaron Ya apuntaron ¿No? No Yo, yo les recomiendo Que vengan acá, amigos Porque acá Van a encontrar calidad Porque Yo compré Y hasta el día de hoy No hay queja Al contrario De mi esposa Se ha enamorado más de mí Creo Es verdad Bueno, pues amigos Sigamos avanzando Qué bonitos modelos Acabado de primera Para qué más Excelente Excelente Qué confort Acá sí puedo dormir tranquilo Ah, bonitos muebles Y hay variedad Hay variedad 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 Lo puedes encontrar ¿En dónde? En la avenida Gerardo Unger Hay bastantes modelitos Hay bastantes modelitos De muebles Ah Y lo bueno de todo Es que Si tú sales pequeña Puedes acondicionarlo ¿No? O sea Puedes buscar el tipo de mueble Y se acondiciona A lo que tú quieres No hay ningún tipo de problema Si tú tienes una sala grande Igual ¿No? Una sala mediana Todo Todo es acondicionable Porque Hay gran variedad Hay cantidad de muebles Ah Qué bonito ¿Ves? Qué bonito Lo vaso Ya no Ya Qué bonito Disculpe ¿Cuánto está costando El juego de muebles de acá? Mil cien Ah Mil cien soles Y miren De cuatro cuerpos A ver De la fábrica Directo de la fábrica A ver Ya Para qué más ¿Ves? Qué bonito mueble Como le decía Si usted tiene una sala pequeña Una sala mediana Una sala grande Se puede acondicionar Con el tipo O con lo que usted quiere ¿No? Del mueble No hay problema No hay problema No hay problema Y el de acá Disculpe El de acá Hasta 680 A precio por mayor ¿Ves? Ah Qué bonito mueble ¿Ves? Acérquense amigo Acérquense Estamos 55 A Avenida Gerardo Unger Estamos en 55 55 Van a encontrar Distrito de los Olivos Ah Distrito de los Olivos Van a encontrar Por mayor Bonitos modelos De todo De todo tipo Ya Sigamos amigos A ver Vamos entrando Ah Qué bonito ¿Ya ves? Qué bonito A ver Aquellos que Les faltaba Su colchón Su cama ¿No? Acá tienen Varios Varios modelitos Qué bonito Qué bonito Este colchón No es de dos plazas Este es de Quince Tres 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 plazas ¿Para qué le atiendas? Qué Qué bonito Qué bonitos Qué bonitos Colchones Por ahí de repente Me preguntarán No Ay Alexander ¿Y cuánto ¿Cuánto están costando Estos colchones? ¿Cuánto están costando? Pura madera Tornillo A ver A ver A ver A ver A ver Encuentras de todo tipo ¿Ves? Ahí la mía es de madera fina El dejo es de madera tornillo Por eso cuesta un poquito más Y después El de adentro Que vale 1200 soles Pero ese Qué bonito Hay bastantes modelos Ahí vamos preguntando Este de acá ¿Cuánto está costando? Disculpe 3200 ¿Cuánto? 3200 ¿Este es todo El juego completo? Todo el juego De dormitorio Ah Mira con su coma A ver Qué bonito A ver Pura Pura madera ¿Este es madera O me la mía? Disculpe Madera Ah Madera Qué bonito A ver Su cómoda Su cama Qué bonito Amigos Les Les recomiendo Que se acerquen ¿No? Se acerquen Acérquense Van a encontrar Todo tipo de modelo Y a buen precio Barato Barato Nuevamente De repente Me preguntarán ¿No? ¿En qué dirección estamos? Estamos Avenida Gerardo Unger Le doy la dirección 5525 Acá van a encontrar Todo salido de fábrica Directo A tu casa Vamos Vamos siguiendo Amigos Seguí avanzando Y me encontré Modelitos Para los consentidos De la casa Bonitos ¿No? Bonitos Bonitos Tienen para Hombre O para Mujer Qué bonitos Modelos Por ahí Me estarán Preguntando ¿No? ¿A cómo A cómo estarán Estos modelitos? Voy a ver Voy a hacer la consulta Amigo Disculpa Una consulta ¿Cuánto está costando El modelito De acá? 790 Es pura madera Amigos Es pura madera Otra cosa Qué bonito Model ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos En avenida Rosa de las Américas 286 Comercian Lian Pueden venir Y preguntar A buen precio Bueno pues amigos ¿Para qué? Amigos Estaba avanzando Un poco más Y me he encontrado Con unos roperitos Bonitos ¿No? De melamine Melamine Amigos Vean Qué bonito No sé de dónde Voy a sacar plata De verdad Me he enamorado Con una mesa Me he enamorado Con un juego De sillones Juego de comedor Ahora veo ¿No? Para Como Para mi cuarto Veo bonito Acá Lo mío De verdad Muy bonito Me voy a preguntar ¿Cuánto estará? Disculpe Buenas tardes ¿Cuánto está costando Ah el de acá 450 450 Vean Y es pura melamine Amigo Pura melamine Vean Este no es cartón Es melamine Melamine Amigos Qué bonito Vean Ah Ahí está justo También le para la cocina Y este repostero Para la cocina ¿Cuánto está costando? 360 360 Amigos Y es melamine ¿Para qué más? Melamine de primera Acá tenemos los roperitos Por ahí de repente Por ahí de repente Me estarán preguntando ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué lugar estamos? Un favor Rosa de las Américas 240 Este pertenece Comas Bueno Al frente que estábamos hace rato Eran los olivos Bueno Es frente a frente Los olivos con coma Pues no La misma avenida Amigos Les recomiendo Que se acerquen Acérquense Acá venden A buenos precios Económico Calidad ¿Para qué más amigos? Lo bueno de todo Material de primera Recién salió de la fábrica Te lo vas a llevar Con muy buena calidad amigos Ya Llegamos avanzando Amigos Acá hemos encontrado Más modelitos ¿No? De cómodas Qué bonito Puro melamine Melamine Cómodas Bueno Bonitos También tenemos roperitos Diferentes Diferentes modelos Y es melamine Amigos Es melamine Amigos ¿Cuánto está costando Tu roperito? 720 720 Por ahí me pueden preguntar ¿Cuánto mide este ropero? Este roperito Más o menos ¿Qué medidas tiene? 1 metro 50 2 10 de alto 1 metro 50 Por 2 10 de alto De profundidad 60 70 48 Ah Profundidad 48 Bueno Este Medio metro Prox Pero es melamine Amigos Es bonito Ya este ropero Te lo compras Sobrado Tienes ahí Unos 20 años Porque es melamine Pues amigos Es melamine Es melamine Acá una cómoda A la vez Tocador ¿Y esta cómoda amigo? 4.90 4.90 Esta cómoda Ves que bonito Cómoda Tocador a la vez En material de melamine ¿En qué lugar estamos ubicados amigo? Disculpa Avenida Rosa de las Américas ¿Dirección? 2.18 2.18 Avenida Rosa de las Américas 2.18 Acá van a encontrar Roperos Cómodas A buen precio Para qué más Ya no busques más amigo Vienes acá de frente Rosa de las Américas 2.18 Y te hacen un súper descuento Aprovecha amigo Yo sé por qué te digo Aprovecha amiga Amigos nos hemos tenido que detener Porque hemos encontrado Juegos para sala Que son Los sillones Bueno Qué bonitos Muebles Qué bonitos Muebles Acá hay calidad Garantía Material de primera Directo de la fábrica A tu casa amigo Eso Qué bonito Qué bonito Muebles ¿Cuánto está costando De acá amigo El mueble de tres cuerpos? Está costando 550 550 Es para seis personas Ah para seis personas Excelente Qué bonito Y el de acá amigo Este Bueno este de acá Supongo yo que es Para una sala Así pequeña Así es Y el de acá que veo Que está a su frente Es para una sala Mucho más grande ¿No? Así es Este que está aquí Se está costando 980 Pero el beneficio Que tienes aquí Es que la espuma O sea Lo puedes Lo puedes lavar Y todo en una espuma Verde y amarilla Siliconia De excelente calidad Ah Excelente Excelente Es reversible También lo puedes usar De dos tipos de colores Es reversible Lo puedes ¿Qué quiere decir Reversible? Que lo puedes utilizar No Tanto para arriba Para abajo ¿No? No hay problema Ah Excelente Viene con dos puffs ¿Eh? Para qué más Y acá hay más modelitos Veo Más modelitos Veo Ya este es cuando ya tienes Digamos una sala Mucho más amplia ¿No? Tu familia es mucho más Mucho más grande Entonces necesitas un Mucho más comodidad ¿No? Qué bonito Y este de acá ¿Cuánto está costando Amigo? Este que está costando 1650 Ya que aquí la espuma Ya es de 3 pulgadas No Es una verde y amarilla Siliconeada Ah Ya Es un modelito hexagonal Ya te vienen con 4 puffs Ay 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 A ver Qué bonito Y adicional a ellos Vienen con su Cata Ah Eso ya No Ya Hay para poder guardar Los billetes Ah Está bien Está bien Ah Amigo Una consulta ¿Y en dónde estamos ubicados? En Rosa de América 224 Avenida Rosa de las Américas 224 Así es Vuelvo a preguntar Avenida Rosa de las Américas 224 Vengan amigos Acérquense Acá van a encontrar Bueno Barato Y de buena calidad Excelente Avenida Rosa de las Américas 224 Correcto Sí Bueno amigos Bueno pues amigos De repente pueden estar Preguntando Me compro mi mesa Me compro mi ropero Me compro mi cómoda O me compro mis muebles Y cómo hago para llevarlo Fácil Pues amigos Acá encuentran movilidad También Hay movilidad Acá los señores Te llevan A donde tú Le pidas Ellos te lo llevan Movilidad Barata Barata Para qué más ¿No? Así es que no te hagas Tanto problema Vas a encontrar Movilidad Así que no hay Ningún problema Amigos He tenido que Seguir avanzando ¿No? Y ponerme en la sombra Porque está haciendo Un poco de calor Bueno ya está Bajando Gracias a Dios Ya Y El calor me incomodaba Bastante hace rato Pero bueno Ahí seguimos avanzando Lo bueno de todo esto Que la gente de acá Es bien servicial Te atienden bien Tienen bastante paciencia Para que El trato Es A1 Muy bueno Amable Tratable Excelente Pues ¿No? Eso es lo que uno quiere Tienen bastante paciencia La gran mayoría De los productos acá Son Hechos a base De melamine Y madera Son muy buenos Pues no muy buenos Yo hasta el día de hoy Todo lo que yo he comprado Tengo en mi casa Han sido acá Pues ¿No? Porque como les decía Anteriormente Yo he estado Buscando por todos lados Y no sabía Pues no Buscaba Averiguaba precios Y Intentaba Hacer una comparación Pues Y Que hasta el final Que Llegué A ver Que Acá Es más barato Pues ¿No? Son muy cómodos Los precios Y encuentras variedad Y Son bastantes Los vendedores No estamos hablando De De una cuadra Dos cuadras Son Serán pues Cinco cuadras Se cuadras Es bastante Es bastante Dios mío ¿Qué es esto? Es un bonito ropero Ven Amigo ¿Cuánto está costando Este ropero? Excelente Pero así Te vale 3100 3100 Pero En melamine Vaya a ver Que bonito ropero Esta es otra cosa Pues Para qué más Dios mío Me tuve que detener Porque verdaderamente Me llamó bastante La atención Puertas corridizas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Elegante Es otra cosa Para las sabaneras Puertas corridizas Adentro 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 tiene cajones ¿Qué más vas a pedir? Un poco más Vas a pedir Repete que te venda Con tu ropa Excelente Es otra cosa Y acá amigo Disculpa A ver A ver Colgador grande Tiene para las zapateras Tiene para su caja fuerte También Ya no ¿Cuánto dices amigo El precio de este roperito? 3100 3100 Hasta 3100 Bueno Con plata en mano Se puede llegar A un acuerdo Un pequeño ajuste ¿A dónde estamos ubicados amigo? En la avenida Rosa de las Américas Avenida Rosa de las Américas La tienda 368 Preguntas por la tienda 368 Y acá te van a atender Comercial Fabricio Comercial Fabricio Así que amigo Aprovechen Aprovechen Este ropero Ya he caminado bastante Y no he encontrado así A este tipo de ropero 2 metros 1,80 Acá ve Acá hay Paisa Qué bonito Hay Hay modelitos Colores Así que amigos Les recomiendo Que se acerque Avenida Rosa de las Américas 368 Tienda Preguntas por tienda 368 Y vas a encontrar Estos roperitos Que verdaderamente Me gustó bastante ¿Para qué? Ya amigos Sigamos avanzando Porque estamos viendo Más modelitos Estamos viendo Más modelitos Que venden acá Uy 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 Para poner un pequeño bar Ya no Y ya Hay más modelitos Hay más modelitos Y lo bueno Y lo bueno de todo esto Que es Material de primera Acá todo es De la fábrica A tu casa Amigos De la fábrica A tu casa Material de primera Yo pensé que el calor Había pasado Y el calor Pero sigue igual El calor Ah que bonito Acabo de encontrar Un reposterito Para la cocina Que bonito Ya no Y ya Y nuevamente Me la mine Amigos Disculpe ¿Quién vende? El revés 330 amigo 330 amigo Ya no Ya Barat Baratazo 330 soles Bueno Con plata en manos A que se puede negociar Es de acá 350 de metro Y de acá 450 de metro Ah Excelente Y es me la mine Amigos Ah Es me la mine Qué bonito Qué bonito Repostero Todo material De primera Metro 20 ¿No amigo? Sí amigo Yo voy a dejar Metro 20 Metro 20 Amigos Completito Así es que Les recomiendo Que se acerquen Vengan Visiten Es aproximadamente Entre 4 5 cuadras Hay bastantes Modelos Roperos Camas Cómodas Hasta juegos De bares Para qué Y a buen precio Melamine Madera Encuentras De todo De todo tipo Todo modelo Todo gusto Vas a encontrar Movilidad Para que te lo puedas Llevar La gente Es bien Tratable Hay buena Tensión Material De primera Excelente Excelente